K pierde en Mariela TV ¿Cómo duerme flaca? En pelotas Lo más loco que has hecho por amor es estar con alguien en el baño de un aeropuerto ¿Eso fue por amor? No, ¿por qué? Cocinemos con Mariela Lo subimos los viernes a las 20 horas 8 de la noche Míralo en nuestro canal YouTube Mariela TV Y también en la plataforma web www.marielatv.com Estamos en vivo Acá en Radio Fuego 106.5 Y también en mi canal YouTube Mariela TV Y también en las redes de Carlos Mata Que porque te quiero Culpable es tu corazón Oye, yo Inventaste un sueño Yo me despertaba Y me dormía contigo Con todas tus canciones Carlitos Mata ¿No sabes cuántas veces me enamoré con tus canciones? Pero qué bueno, qué bonito Bueno, voy a dejar de ser fanática Y ahora voy a ser Mariela La periodista Hola Carlos Hola Carlos ¿Cómo estás? Gracias por estar acá Mi amor, bien Muy bien Mira, en una época En el año 1991 Hasta el 95, 96 Carlos Mata Y eso no lo digo como fanática Sino que es estadístico Fue uno de los productos El tercer producto de exportación en Venezuela Después del petróleo Y no sé si después de las esmeraldas O eso es Colombia Pero tuvo Alguna piedra preciosa Pero la tercera piedra preciosa Era nada más y nada menos Que Carlos Mata Pues sus novelas Tanto Cristal Como La Dama de Rosa Que fueron las más conocidas Aunque tuvo 25 más O 23 más Pues estuvieron en más de 60 países Estuvieron hasta en Kenia Traducidas en muchos idiomas Y era el hombre Pues más famoso No español En España ¿Cómo te hace sentir Toda esta cantidad? Realmente Tú eres la imagen De telenovelas Que más ha vendido Como venezolano Y como latinoamericano A nivel mundial Mira Eres un Bad Bunny De los 90 Te lo juro Sí Bueno mi amor Un menudo de los 80 Carlos Mata 90 Bad Bunny 2020 Bueno Increíble ¿no? Hay pocas personas Que logran un fenómeno así Sí bueno En realidad Yo lo que fui Fue tremendamente afortunado O sea Era una época En que Venezuela Se convirtió Sobre todo Radio Caracas Televisión Y gracias a novelas Como Cristal Incluso Cassandra En la que yo no trabajé O Topacio Pero 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 si Cristal Entre las más La más Tengo entendido Que es la más Sí probablemente Sí bueno Dicen Sí Ajá claro Y bueno Yo tuve la suerte De estar montado en eso Y obligado Porque yo no quería Protagonizar Yo no quería Yo no sentía Que era el gadán De nada ¿Y quién te obligó A protagonizar? Delia Fiallo Adelia Fiallo ¿Quién le dice que no a Delia Fiallo? ¿Y cómo te convenció? ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue ese? Es que ella me ofreció Primero Topacio Ya En vez de Víctor Cámbara Claro Ajá Pero Gracias a Dios Que lo hizo Víctor Porque lo hizo muy bien Pero quiero decir Además Muy bueno en lo que hace Y es un queridísimo amigo Sí Y un gran profesional Lo que pasa es que Me ofrecen eso Como primera protagonización Pero yo siempre Yo no soy galán Yo no quiero ser Protagonista de la novela No Por Dios Deme un papel Como el Topacio De Leonela Ajá De la edad media Con miedo al éxito Carlos Mata Tenías miedo al éxito Probablemente Sí Siempre he tenido miedo A cosas que me sobrepasan Ya Y en el caso de esta De eso que tú estás hablando De los 90 Lo que yo sentí Era una gran sorpresa Yo decía ¿Qué es esto? Ya ¿Qué es esto? Si yo nunca hice esto Ni para ser famoso Ni para ganar dinero La actuación El teatro Sí reconozco Me negué por años A hacer telenovela Ocho años me ofrecieron novela Y yo dije que no Yo me dedicaba A mi arquitectura Mi teatro Y mi música clásica Y cantante Claro O sea Claro Pero tú eres un dramaturgo Te encanta No, no Bueno, ya Ya Pero sí es un hombre muy leído Pero ¿Cómo fue ese día La reunión con Delia Fiallos Cuando te convenció De protagonizar Cristal? No, que me dijo Ya te negaste a hacer topacio Y yo me negué a hacer topacio Pero no fue por ella Ni porque Sino porque había un ejecutivo Un vicepresidente De cuyo nombre No quiero acordarme De las pocas personas Con las que yo he dicho Dios mío ¿Por qué me pusiste A este A este individuo A este A este batracio Exacto En mi vida Si yo conozco Una gente buena ¿Y cuando cerraron Radio Caracas Televisión ¿Todavía estaba él ahí? Sí, no Y sigue No Sigue dentro de la empresa No Lo que pasa es Que el dueño De todo eso Ajá Era un fanático De la música O sea Era De muchas empresas Era dueño Era un tipo Muy sencillo Era la música Y él creó sonográfica Y entonces Ahí me firmaron Él dijo Y yo quiero que Carlos Cante el tema De Topacio Y Y Radio Caracas Que era de él también Y queremos que protagonice Ya Este tipo Me tenía un asuelo a mí O cualquier persona Que tuviera éxito Porque él era imagen De Radio Caracas Ya Y era un tipo Muy 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 Es feo que yo lo diga Pero es que era Muy miserable En el sentido De que él Él Le daba mucha bronca Que el resto Tuviera él La envidia Pues ¿no? Sí La madre de todos los vicios Claro Muy bien dicho Sí, sí, sí Y entonces me dice Mira Aquí la única estrella Que hay Es la empresa Ni siquiera yo Sino la empresa O sea Es la misma empresa Atarado Claro Es la misma empresa Discográfica Me representan Como artista Grabo sus discos Y soy el actor De planta Y soy O sea Son dueños Hasta de cuando voy al baño Cuando hago pipí Hasta eso es de usted O sea Explica Y yo Ajá Y entonces Te gustó esa parte ¿No Pacho? Te lo voy a teniendo Escoge O cantas el tema O actúas O actúas O eres el protagonista Ya, claro Y le dije Hermano querido Canto el tema Yo con tal de no volver A verte la cara Prefiero cantar el tema Pero te hacías El tonto con él O sea No, no Yo le dije No, pero es que De verdad Yo no quiero ser galán Yo no quiero ser protagonista Dame el tema Ya Pero no me dejo otro papel Porque no tengo No quiero tener que hablar contigo Hermano Porque tú tienes Muchos complejos raros Y Hay que resolverte eso Dejate verte eso Como un médico Y entonces Ya La segunda vez Era Cristal Porque Topacio Era un refrito Digamos Era Claro Un refrito De algo más No De ella misma O sea De otra novela De otra novela No Era Esmeralda Era Esmeralda Y después La hicieron los mexicanos Con otro nombre Y la hicieron Con otro nombre Pero era la misma historia Sí, sí, sí Que funcionó muy bien Exacto Pero entonces A ella se le ocurre escribir Una novela nueva Inédita Que era Cristal Y me manda a llamar Para que yo protagonice Le digo Hermano ¿En qué idioma les digo? Yo no quiero Yo no soy galán Deme otro tipo No sé Deme papeles del perro De la protagonista Y yo me disfrazo de perro Y gozo un montón Haciendo eso Y entonces Me mandó a llamar Entonces Fue por teléfono Ella estaba en Miami Yo estaba en el quinto piso Que era donde estaba La presidencia De Radio Caracas Televisión Y voy Para allá Y le digo Ah Delia Mi amor ¿Cómo estás bien? Mi hijo ¿Cómo es eso? Que no quieres protagonizar Una novela mía Y le digo No Te informaron Con Delia Fiayos Sí Y le digo No mi amor No es que no quiera Protagonizar una novela tuya Yo soy feliz Estrabando contigo Lo que no quiero Es protagonizar Ninguna novela Ni de Shakespeare Resucitado No quiero ser protagonista O sea Oye Carlitos Mata Tú le estabas diciendo A Delia Fiayos A la mujer del momento A la latinoamericana Del momento Que hacía llorar A todo el mundo Que no O sea Eso era una herejía No Porque yo la conocí Y sabía que era Un corazón noble Con el que se podía hablar A ella No le voy a mentir Mi amor Yo no siento ¿Y qué te dijo Para convencer La plata? Y me dijo No No Me dijo Carlos Si te estoy ofreciendo Desde hace tiempo Una protagonización Es porque ¿Cuál es el problema Que tienes con la palabra Galán Y protagonista? Le dije mi amor Que yo no soy eso Mira que bonito Yo vengo Yo vengo Te trabajo en la psicológica Te trabajo en la psicológica ¿No? ¿Por qué no quieres ser galán Si tú eres galán? No soy Es que es Y me niego No Porque también Hay una parte de prejuicio Para mí galán Era el tipo protagonista Que mide un metro ochenta y siete ¿Y tú mides? Uno veinte Mentira Yo mido uno setenta y tres Pero además Son tipos broseados Musculosos O verdes Azules Que se yo Pensabas que no ibas a gustar tanto No solamente eso Eso era lo demás No Yo nunca pensé que ibas a gustar Y todavía pienso Y digo Gracias a Dios Parece que sí Pero independientemente de eso Yo nunca me sentí un tipo hermoso Ni nada de eso Pero lo más importante Yo no quiero actuar así ¿Y? Levantando las cejas Y diciendo Ana María Lo nuestro No tiene futuro Es mejor que te vayas Con Raúl Alberto Si eres feliz Vete con él Hazlo No Yo no puedo hacer eso ¿Y cómo le decías? No puedo ¿Y cómo le decías a Cristal? A Janet Rodríguez ¿Cómo le decías? ¿Cuál era? ¿Un texto? ¿Te acuerdas de algún texto? No, no, no Me acuerdo de los textos Oye, ¿qué de la vida de Janet? ¿Ah? ¿Qué de la vida de Janet Rodríguez? No, no La última vez que la vi fue Porque fue a una obra de teatro Mío en Miami Y vive en Miami Vive en Miami Yo no sé si está viviendo en Miami ¿En Argentina se casó? No, no creo Ella nunca ¿Nunca te gustó? ¿Nunca tuvieron un romance Janet y tú Mientras hacían Cristal? No ¿No? No ¿Y por qué cambiaste? Ah, ¿tú estabas casada con Marlene? No No O sea Ah, pero ¿nunca te gustó? ¿No te parecía guapa? ¿No te parecía bella? No Sí, claro ¿No le querías tirar los perros A Janet Rodríguez en la vida real? No, es que no A nivel de eso No había química O sea No No Aparte que a mí En general no me gustan las actrices Ah, ¿no te gustó? Pero Marlene era No, siempre me ha gustado Pero Marlene de tu primer esposo era Pero Esa es otra historia que te cuento otro día Pero déjame terminar Delia Ya sí, dale Dale con Dilegía Sí, 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 dale Que me dijo Mi amor Hazme caso Protagoniza Cristal Me vas No pasará mucho tiempo Antes que me digas Delia Tenías razón Gracias Te lo estoy diciendo Como si fueras mi hijo, Carlos Yo no quiero que hagas el estereotipo del galán Te quiero de protagonista Porque quiero romper con eso Y el que mejor me lo ha dado Ha sido tú En Leonela Yo quiero que tú hagas Y entonces yo le dije Bueno, ¿esto qué es? Entonces me dijo Quiero que lo hagas como lo sientas Como te dé la real gana Hablé con Daniel Faria El director Le dije Déjalo Fluir como todo Déjalo que él suelde Ya Casi como Maradona Y si se pasa tú lo paras Ya Ya Y me dijo Lo único que te pido a cambio En este contrato es A mí me respetas el texto Y le asigno de puntuación Como si fuera Shakespeare Y yo No hay problema Yo he hecho Shakespeare He hecho Bernard Shaw He hecho Lorca No tengo problema Yo te respeto tu texto Pero de verdad Delia Tú me vas a dejar hacerlo Como yo lo sienta Sí Es lo que quiero que haga Igual no quería protagonizar Pero se me acabaron los argumentos Que le digo ahora Claro, claro Si me estás diciendo Hazlo como te dé la gana Exacto Hazlo como quieras Entonces fui obligado O sea Moralmente obligado Pero te pagaron bien Te pagaron bien No hombre Caracas pagaba horrible Ah Yo empecé a ganar Fue con la música Y después Cuando se venció Mi contrato De cuatro años Cinco años Que había renovado Con Radio Caracas Ya O sea Saltó De Mil ochocientos dólares Mensuales que ganaban En esa época A una cifra Que me da vergüenza Decírtela ¿Qué? ¿Cuál? No ¿Pero a menos o a más? Muchísimo más Ah ok Ya llegabas como el super galán Claro Claro Estaba muy bien cotizado En el mercado 60 países Carlos Mata 60 países Te llevaban de un lado Para otro Más de 70 70 países Hasta Kenia Dios mío Sí Singapur Corea del Sur Turquía Rumania Todos los países árabes Israel Bueno ni hablar de Latinoamérica Claro Bulgaria Claro Grecia España Italia Por supuesto Más de Canadá Hasta la Patagonia Menos Brasil Que llegó muchos años después Pero te sacaban por el techo Cuando te presentabas Menos Cuba Te sacaban por el techo Cuando te presentaban Porque era Tengo esa anécdota ¿No? Y que también tengo la anécdota Que en Chile Tuviste que salir disfrazado O sea que mandaste a alguien disfrazado Sí Y en el concierto del Gran Rex Era Bad Bunny En verdad Mi amor En el concierto del Gran Rex Había un tipo que se vestía más o menos como yo Ajá Porque no se podía Mi amor Era un problema de seguridad Más nada Claro no Obvio O sea yo tengo estos dos dedos fracturados por la Fanda Después de un concierto en El Paso No te creo No te creo Aquí me partió Hubo que ¿Cómo tiran las fans cosas? Estoy hablando de Si Carol G ya les dijo Por favor ya dejen de tirar O sea Al otro día La Rosalía casi le parten el labio Una cosa terrible Lo hacen de cariño Lo hacen de cariño Ojo No En mi caso ¿En tu caso de qué? Era muy feo Te tiraban la ropa interior No Toda O sea Era muy cómico Porque los músicos Las recogían Una vez en un concierto en Buenos Aires No se me acuerdo Cayó Unas panties Arriba del baterista Pero el escenario estaba lleno De peluches A mi lo que me enteraban Era peluches O cadenitas pequeñas O ropa interior Ya Ya Pero Con atrevidas que Y cayó sobre el baterista No es una anécdota Que yo nunca he contado A ver dale Y cae sobre el baterista Y el baterista No Cayó adelante Y cae cerca Del teclado Ah De alguien Así que estaba más cerca De Procenio Y cae sobre O sea Tiraban y va Y cae una sobre el teclado Él la agarra Y sigue tocando Y un momento Termina la canción Y se la tira el baterista Y el baterista La agarra en el aire Con la baqueta Y yo Llegó un momento Que ya yo Estaba viendo el espectáculo Y estos tipos Se volvieron locos Entonces Seguía tocando Y hacía así Y se la tiraba Al guitarista Total Que esa parte Diera un borde Hasta que les di O sea Les puse cara Y ya parin Oye Y que hace Les encantaba Y después El Roddy Ya Ya Que es el que te ayuda Te pone la guitarra Te pone el agua Durante el concierto Tú has visto Ya claro Claro El Roddy El que te pasa todo Cuando íbamos de gira De sesenta y pico De concierto Dice en el En el noventa y uno En España Sesenta y pico En toda España Y en Argentina Pasaba lo mismo Era una broma Que yo creo que tenía que ver Mi hermano Que pase el cáncer Productor y gran músico Que era Iba conmigo a todas las giras Porque él hacía la percusión Montaba los coros Y era parte Antes de cada show Como viajábamos en tour Con todos los equipos Y tal Los condenamos El micrófono mío En la base Y daban Toda la ropa interior Que habían tirado Y llegó un momento En que tú te acercabas Y eso Parecía Tú sabes Los tipos esos Que seguiste En el camuflaje Un palo encebado Sí pero Y ya era parte Como de la escenografía Lo que pasa es que No había redes sociales En esa época No, no, no Imagina Eso te iba a decir ¿Qué hacen los cantantes Con toda esta cantidad De cosas que les lanzan? ¿Las guardan? ¿Se las llevan ¿O las botan? No, no La mayoría de esas cosas Yo se las regalaba Por ejemplo Los muñequitos de peluche Que eran muchos Antes tenían muchos ositos Conejitos Cosas de esas Almaditas En forma de Y bueno Yo les decía No las boten Regáleselo O sea Regáleselo Oye ¿Qué hubiese dicho Tu mami Si te hubiese visto Tan famoso? Tu mamá Lamentablemente Murió cuando Tú tenías 13 ¿Qué tú crees Que hubiese dicho Cuando viéndote tan famoso? Porque las mamás Son chochas Este Lo que pasa Es que mi mamá No era de telenovelas ¿No? Creo que lo hacía Por solidaridad Con la cocinera nuestra Que era mi segunda mamá Juana Que a ella le encantaban Ella a veces se sentaba A verlas con él En mi casa no se veía telenovelas Ella lo hacía Mi papá Eran más intelectuales Por toda la vida Que veo Que has tenido Leyendo y disfrutando De literatura ¿No? Claro Mi papá O sea Hablaba 3, 4 idiomas Perfecto Perfecto Sigue acento Pero tú crees Que tu mami Se hubiese sentido orgullosa Chocha O no le hubiese gustado Mi mamá No Mi mamá Lo hubiera aceptado Ya Ya Pero me la imagino Mi mamá Murió de 35 años ¿De qué murió Carlitos? ¿Ah? ¿De qué murió Tu mami Mi mamá Fue operada Del corazón Cuando estaba Cuando estaba Cuando ya tenía 3 hijos Porque tenía una deficiencia En la válvula mitral Y fue de las primeras Operaciones De corazón abierto Sí Eso en Boston Sí Me acuerdo Yo tenía 5 años Y me acuerdo mucho Porque Fueron unos días Así como Los tengo medio Pero sí recuerdo Que Que Me trajeron una camarita Fotográfica de verdad Pero con el rollito Con todo Y me acuerdo mucho De eso Y tengo una visión Medio borrosa De saber Pero yo tenía ¿Qué? 4 años 4 años No sé Y esto Pero ella nunca Se chequeó Y le dijeron No puedes tener más hijos Ya De hecho La operaron embarazada Uh Del Del Cuarto hijo Tercero ¿No eran 3? Son 3 y tú Eran 3 No, no Yo soy el segundo Ella había tenido ya A mi hermano mayor A mí Y a mi hermana Miriam Pero estaba embarazada Del siguiente Que fue José Francisco Cuando están allá El médico Habla con mi papá El cirujano Famosísimo El tipo Le dice Señor Mata Esto es muy sencillo Delante de ella Tienen que tomar la decisión O salvan al niño Como en las novelas Está al cual De frente Claro Esto es la decisión En la que yo no me puedo meter Yo no puedo garantizar La vida de los dos O salvamos al bebé O salvamos a su esposa Por supuesto Mi papá dijo Mi esposa Y ella dijo Pues no Luis Aquí salvan al bebé Pero si no me hace caso Yo me voy a ver Luis Ella no quería en divorcio Pero no me voy a ver Bueno te imaginas Los nervios de mi papá Ella era una mujer De mucha fe Era muy Es muy creyente La llamaban bellita Muy bonita Pero la llamaban bellita Todo el mundo la conoce Como bellita Y tu risa En Valencia En Caracas En todas partes Yo me encontraba Compañeras de ella Me la encontré Ya señoras muy mayores Yo estudié con bellita Tu mamá Era muy querida Muy Muy querida Porque era muy buena Muy dulce Y la sonrisa Ella vivía para los demás Además Muy sencilla ¿Cómo es tú? Era de las que A los por dioseros Que iban a comer a la casa Ella no aceptaba Que la servidumbre Lo hacía ella Personalmente Claro Y te faltó Te faltó que te digan Que eras bonito Que eras lindo Y tal vez por eso Nunca te lo creíste Porque murió tu mami ¿Tú crees que? Sí Mi madrastra Jamás me hubiera dicho eso Que era la típica madrastra La típica No te creo Lo digo con tristeza Y bueno Que en paz descanse De verdad Lamentablemente Donde estés Tú sabes que es verdad Cruela, debil, en persona La viviste Viviste eso Pero los que más sufrieron Fueron mis hermanos menores Porque había uno recién nacido No Era Alejandro El músico Claro, claro, claro Tenía cuatro años recién cumplidos Claro Cuando mi mamá ¿Pero tu mamá no pasó que en la operación tuvieron que salvar al bebé y no a ella? No Pero sobrevivieron ¿Pero sobrevivieron? Los dos Ok Es que no me cuentas completa la novela Claro Carlos Mata Cuenta bien la novela Pero espira Ella sobrevive Y el bebé también Nace Aleluya Y el bebé Yo me la estoy viviendo Es mi hermano José Francisco El que va contigo Que juró Ya Ante Dios y ante la patria Ante el ataúd de mi mamá Cuando él tenía 11 años Juró ser médico Y es una celebridad O sea, es un En cirugía oncológica Especializado en cabeza y cabello Profesor de posgrado Presidente de la Sociedad de Oncología ¿Y dónde vive? ¿Ah, vive en Venezuela aún? Se niega a irse de Venezuela Ah, ok Y tiene ofertas desde Berlín Hasta lo que Es un genio Pero es un tipo muy bondadoso Y muy noble Salió a mi mamá Claro Yo soy la oveja negra Yo soy el malo de mi hermano No, imagínese Tú eres el malo de tus hermanos No, no, no Oye, y por qué Ya para finalizar Porque ya es tarde Echarle este a un lado Porque esa barrilla no me deja ver 1 y 7 Ya nos hemos pasado con 7 minutos ¿Por qué te desapareciste 10 años, Carlitos? Tratando de salvar mi matrimonio ¿Es en serio? En serio Tan romántico eres Tú eres tan como Shakira No, yo creo que no soy Te felicito Qué bien actúas ¿No, pues? No, no, no Yo creo que no soy ningún romántico Yo que soy es tarado, mi amor Campeón mundial de los idiotas Yo he debido intentarlo Por dos años No por 13, 14 años Vaya viendo Deje todo No, pues Entonces yo creo que está bien Que uno lo haga Y además Como a mí no me importaba Lo de la fama Ni lo de la plata Eso no Pero sí El no hacer lo que amo hacer Que era actuar Y vamos a sacrificar Eso es lo que no perdono Claro, te digo El dineral que perdí No me importa Pero dejar de hacer lo que amo Y me lo han dicho mis hijos Cuando crecieron papá Ya, enough Ya, claro Ya, párale Ya, claro Ya Sí, sí Lo vas a hacer Y volarte Para que vean Los hombres también sufren No crean que solamente sufre Shakira También hay un Carlos Mata Que sufre, claro Tú sufriste muchísimo por Marlene Claro, claro Claro ¿Te has recuperado? Este, después de Seis operaciones Claro que estoy recuperado Estoy bien Por supuesto Tienes nueva esposa Feliz de la vida Contento Claro Vino una esposa como A mí me hubiera gustado Que no tuviera nada que ver Con la actuación Que no tuviera nada que ver Con el modelaje Que no fuera Cantante Que no fuese Miss Que no fuese una Kardashian Que no le importa ¿Tú crees que Marlene Erguizo? Sí Mucho Es que Marlene Empezó como una fan El problema es que Eso no era Ah, también Ah, también No te creo O sea, ella era fan Ya Pero ella no era actriz Ya Ella era una modelo Te tiraban la ropa interior No, no, no No, no No Pero quiero decir Después sí, loco Era público Digamos, fan no creo No creo No, las fans son más respetuosas Carlitos ¿Te presentas dónde? Carlos Mata va a estar acá Pues presentándose en Ecuador Que siempre lo ha querido tanto Y que lo respetamos Sobre todo Tú sabes que yo creo que es una cosa de Dios A ver Si tú eres creyente Sí, yo soy creyente Absoluto Yo también Que yo iba a estrenar la gira de las dos veces que se pospuso Ya Una por una novela en Televisa y la otra por el COVID Las dos veces mi gira iba a empezar por España Y de ahí Canadá, de ahí nada más Las dos veces que se ha pospuesto Ahora por fin que se abre el asunto Que empiezan otra vez a rearmarse la gira Lo primero que se da es Ecuador Por culpa de Charlie García Que no me puede ver de vago Ya, claro Y Yo creo que esto es una decisión de Dios ¿Por qué? Porque Sí, a mí en España me quieren mucho Charlie García es un homónimo Pero Ecuador Especialmente Guayaquil Claro Para mí es casi cabalístico Ah Porque digo Esto es un público que ha sido muy noble Muy Y muy generoso conmigo Muy, sí En España también O sea, yo no puedo En Italia ni te cuento Pero Pero en el caso Esa cosa de que tú llegas a Ecuador Y si entras por Guayaquil Es como si entraras por tu casa Sí, no hay duda Por tu familia Por tu Es el último puerto del Caribe además Guayaquil Así es conocido Pero es que para un venezolano Guayaquil es como Es como Es como Parte de Venezuela Total Hoy en día Ecuador en general Y además Ecuador se ha portado particularmente bien Con los venezolanos que vienen huyendo del Del horror Porque no tengo manera de escribirlo de otra manera ¿Ayudas de alguna manera a A poder sacar adelante a los venezolanos que Están huyendo? O sea ¿Cómo? ¿Eres parte de alguna ayuda para los venezolanos Que están viviendo eso? Porque de repente Alguien puede hacerlo ¿No? De las personas O suficiente No, yo he ayudado lo que he podido Pero yo no sé Tengo una fundación yo para eso O sea, mía para eso ¿Y hay actores o hay gente que tiene fundaciones para ellos? Que han salido de Venezuela Y que tienen dinero suficiente para hacerlo Y en lo que más he colaborado Es para los que quedan allá Ya Pero para los que están hacia afuera Sí Ya Uno siempre Bueno, estamos O sea, yo tengo un grupo cristiano Que respete Nosotros ayudamos A todo el mundo Que se pueda Pero, por ejemplo Los venezolanos que llegan Con una mano adelante Y otra Inmediatamente empiezan Mira, que se quede estos días Y casa de fulano Yo le ofrezco un cuarto Mientras se arregla Le conseguimos Le ayudan a conseguir trabajo Etcé Pero la mayoría de las cosas que he hecho Es de aquellos que se quedan en el infierno Porque los que salen Pasan por un infierno Para poder llegar al país del destino Y muchas veces Enfrentar xenofobia Muy dolorosa Es muy complicado Y al venezolano particularmente Le duele mucho la xenofobia Porque Venezuela Cuando fue un país rico Y sí que fue rico Antes de que Y sí que fue rico Impresionante Impresionantemente Per cápita Te estoy hablando que En los años 60 Wow El bolígaro era más fuerte que el dólar Por supuesto No teníamos deuda pública No teníamos deuda externa Ustedes eran en Catar Cero Ustedes eran en Catar Pues eran Abu Dhabi Debería ser O sea A esta altura Debería ser Sí Era en eso Dubai Dubai Caracas debería ser Dubai Total De acuerdo contigo Pero Porque tenían más petróleo que ellos Claro Y descubrieron el petróleo Más o menos al mismo tiempo ¿No? En los 60, 70 Sí Y no solamente eso Se les dispara al mismo tiempo ¿Qué hicieron allá? Vamos a reinvertir esto ¿Qué hicieron los que? Esto creció con Chávez Vamos a robarnos todo esto Es distinto Vamos a invertir todo esto Vamos a robarnos todo esto ¿En qué año saliste de Venezuela? No, yo salí mucho antes Mucho antes Claro que tú tienes un éxito Yo vivía en Madrid Después vivía en Buenos Aires Después un tiempo No, pues tú eres un hombre del mundo Ya desde los 90 Sí O sea, y yo me fui a Venezuela Y Chávez gana el 98 Exactamente Ya, ok ¿Y tú crees en la oposición de Venezuela? ¿Tú crees en la oposición? En López En el otro ¿Cómo se llama? No me acuerdo Creí Creí El problema está en que Yo llegué a confirmar Nada en contra De Guaidó y de todo Guaidó Yo creo que ellos hacen Lo que consideran que deben hacer Pero El problema mío con la política Es que Todos somos políticos Lo reconozcamos o no En el momento que a ti te interesa El futuro de tu gente El de tu vecino El de tu familia El de que tienes allá enfrente Ya, sin querer Eres político Si te importa que En donde tú vives La función Tienes una actitud Claro Es un bien público, ¿no? Exacto Porque es un bien común Ajá Entonces tienes Tomas partido En términos del bien común No hay duda Eso ya para mí Es una acción política ¿Dónde vives ahora? ¿Dónde vives ahora? En Miami Ok Que no me gusta No te gusta Miami no No te gusta ¿Pero por qué? Porque es una ciudad muy fatua Ya, ya, ya Ya Hay gente muy, muy buena De muchos países latinoamericanos Que son muy buenas Pero en general La ciudad per se Florida Estados Unidos Pero Florida en particular Sobre todo Miami Más que Las Vegas Con eso te digo todo Ya Es una ciudad del culto A la apariencia Al show off A cuánto tienes Cuánto vales Y es un culto generalizado A la idiotez Yo la llamo La capital boba Del mundo O sea Es decir Miami es Playa Pero playa no Como Salinas Nicolás O las playas del Caribe Venezuela y Colombia O las mexicanas En Yucatán En Cacún O en Playa del Carmen No, no, no Es una franja De catorce mil millas Igualita así De arena Que no es tampoco De no tiene Los azules Los matices De los roques Oye Y tú sabes que Ella está llena de tiburones Pues, ¿no? Te has enterado Sí, bueno, claro Lo que le faltaba Era un tiburón Y ahora se viniera Entonces 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 Playa Bronceado Gimnasio Macerati Discoteca Y tú Chipu 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 Más nada Nada en contra Ojo Nada en contra Pero lo que no puede ser Es que sea solo Y el culto al dólar O sea La gente está pendiente De ¿Qué marca de autóviles? ¿Cuál sería tu país ideal? Como es Carlos Mata ¿Dónde te gustaría vivir? Dime En Afganistán En las afueras Habla serio Habla serio En la parte de Kabul Queda algo raro O sea Que sí eres revolucionario En el fondo No, Dios me arroja Entonces Dime Dime otro país Salva tu vida Ahora Tú te imaginas vivir en Kabul No, cállate Cállate Oye, es 69 ¿Viste cómo está Irán? Ah, sí, no ¿Qué dices del 59? No, Irán O no, terrible Lo dirán es terrible Porque es revolución Oye, pero 69, ¿no? ¿Qué? 69 ¿Tu edad? ¿Qué insinúas con el 69? ¿Qué insinúas con el 69? Yo no entiendo nada con el 69 Solamente que esa es tu edad Estuvimos con Carlos Mata Yo 70 ya, mi amor ¿Ah, ya? Sí Ya, muy bien Así Ok ¿Te presentas? Lo que pasa es que yo no Eso no lo entiendo Lo de la edad Yo me siento el mismo idiota De bachillerato De secundaria Yo me siento así ¿Qué? Cada vez que empiezo una novela Un proyecto Asume tu edad Ser serio Amable Pero educado Serio Deja la payasada Y la tontería No puedo Juro que Claro Oye, te juro que es la última pregunta Oye, dos Delia Fiallo ¿Qué le pasó? ¿Murió? ¿No murió? ¿Sigue viva? Sí, murió Ya, ok Uy, ya de 96 años Uy, ñaño Qué longeva Ahora ¿Cuándo fue que sentiste El primer éxito así rotundo Que dices No puedo creerlo Que soy un galán en cristal Y que todo el mundo está ¿Cuándo lo sentiste? Luego de que ya estrenaron Y dieron el primer capítulo De la novela cristal ¿Cuándo fue que Tú sentiste la ebullición De tu éxito? No Yo no empecé Eso fue paulatino O sea ¿Fue paulatino? Pero no O sea, quiero decir De cristal, por ejemplo Sí, fue Es que no vi en redes sociales Claro Pero Este Nosotros vivíamos 24 horas al día Encerrados Exagero un poco Pero 18 horas No lo sentían Como Independiente del Valle Por lo que dijo la médica El único día libre que tenías Era el domingo Y Ok Era Tuvido Por eso es que los actores Terminan casándose Con las actrices Porque no sales de ahí Claro, claro Como doctores Por más nada Porque si les dieron a escoger No creo Me quedo con Carlitos ¿Cuándo te presentas? Carlitos Mata Por favor Bueno Mañana miércoles Es la prueba de fuego Ven, ven Charly Ven Charly Ven Charly Ven Charly Ven Charly Mañana En el En el teatro Centro Arte Centro de Arte Centro de Arte A las ocho de la noche Vayan Los invito A reírse Conmigo Y de mí Y a cantar contigo A cantar conmigo A reírse muchísimo Porque les juro O sea Les va a sorprender Los que se van a reír Espero Y los tickets Están en donde Pero no solamente eso Se van a conmover También Les prometo No mal Al contrario Esas cosas Como te salen La lagrimita Pero Tú dices Qué rico Y la idea De esto De todo eso Es presentarte Tal cual tú eres Así es En pelotas Carlos Maten pelotas Mañana en el Centro Cívico O de Arte ¿En cuál es? Centro de Arte Ah ya En los dos teatros Va a estar en pelotas No mentira En el centro de arte En el centro de arte Me quedan mirando No, no Y que te iba a decir Que Que lo más importante Es que te la pases bien Que te diviertas Que cantes Que no sé qué Etcétera Que te rías Que digas Este tipo Se volvió loco Lo que ustedes quieran Pero lo más importante Es que eso El objetivo En definitiva Es llenarnos De esperanza Así es Carlitos Nunca te trajeron el café Porque me odian Mi amor Mira Ellos se reunieron allá O sea Hay una conspiración Contra mí Aquí A espaldas tuyas Me odian Mi amor Este tipo Eres malo Pacho ¿Qué te pasó? ¿Te has raspado? ¿Acá en el brazo? ¿Qué te pasó? Sí, no sé Uy, qué gata Estuvo contigo anoche Dime ¿Cómo sabes que era gata? No, no va a ser gato Pues no te veo cara Chao chico Ya sabes Cuenta Charlie Esta noche Mañana Mañana miércoles Ocho y media de la noche En el Teatro Centro de Arte Carlos Mata Con todo su carisma Su belleza Interior y exterior Para cantar y reír Junto a él Un abrazo chicos Nos vemos mañana Bye bye Chao Como soy Virgen